Un líder convence a grandes multitudes para mirar el mundo del mismo modo. ¿Es un héroe o un dictador? El dictador es fundamentalista. Considera que su visión es fundamental e irrenunciable. Suele luchar contra otras visiones, a veces también fundamentalistas. Y coloca sus creencias por encima de la justicia y la compasión. Este también puedes ser tú. ¿Nunca has estallado por querer tener la razón? ¿Cómo podemos escapar de este combate de egos? Para mantenerte auténtico e íntegro, es necesario practicar constantemente la autocrítica, que rompe el fundamentalismo. Persigue, pues, la verdad escondida de las cosas que pasan. Para ello hay que ser crítico y se empieza sospechando. ¿Puedo haber cometido errores y provocado sufrimiento? ¿Es posible que las quejas de los demás sean razonables, más allá de los principios que defienden? La honestidad en el momento de investigar, escuchar y conocer la humanidad del otro es esencial para transformar un choque de ideas en un diálogo de personas. No hay que defender lo indefendible. Podemos seguir manteniendo nuestra identidad mientras optamos por ser críticos, condenando siempre la violencia, venga de donde venga. Acabaremos siendo capaces de separar a la persona de sus hechos, rechazando los hechos para evitar odiar a la persona. Es el primer paso para integrarla en la solución. Para llegar a todo esto es necesario pensar. Y el fundamentalista siempre procurará impedirlo por todos los medios, para asegurar que nadie se oponga. Sea audaz y atrévete a cuestionar lo que te dicen, lo que tú mismo defiendes y lo que haces. La realidad tiene muchas caras. Busca la visión más completa y encontrarás los caminos para cambiar el conflicto. Busca la visión más completa y encontrarás los caminos para cambiar el conflicto.